El 17 de agosto de 1896, cuando un vehículo en Londres excedió el límite de velocidad permitido, que en ese entonces era de 6,4 kilómetros por hora, ocurrió la primera muerte de un ciudadano por atropello. Desde ese día se conmemora el Día del Peatón. En Medellín se calcula que el 27% de los viajes diarios se realizan a pie. Aproximadamente por día son 4 millones 329 mil los desplazamientos. El 55% de esos trayectos son recorridos por mujeres y generalmente las caminatas superan el kilómetro de longitud. El 49% de los viajes a pie son para trabajar o estudiar, el 48% para hacer compras. Y básicamente la infraestructura de la ciudad está casi que concebida en su totalidad para otro tipo de modos. El 85% del espacio público está dedicado a los modos motorizados. La invitación es a que sigamos construyendo una ciudad para todos, donde el peatón sea la base de esa pirámide. En la ciudad, aunque ha disminuido la cifra de fallecidos por incidentes de tránsito en un 33% respecto al año anterior, las autoridades siguen realizando campañas para cuidar al peatón. En esta oportunidad, con el numeral Yo Cuido al Peatón, la Secretaría de Movilidad invitó a la ciudadanía a proteger al actor vial más vulnerable. Básicamente, ¿qué puedes hacer para cuidar a este actor vulnerable? Es el más vulnerable en la vía y queremos generar cultura alrededor del cuidado de los peatones. Es, por ejemplo, parar en una cebra cuando un peatón vaya cruzando, bajar la velocidad de circulación, entender que es el actor más prioritario en la vía y que es vulnerable. También pensar en todas nuestras familias, en los adultos mayores, todos somos peatones en la vía y la idea es cuidarnos. En Medellín se han venido desmontando los puentes peatonales para incentivar el uso de los pasos a nivel.